La semana inicia con un doble asalto contra dos tiendas Cosmoprof, una de ellas ubicada en WT Harris Boulevard y la segunda en Taibola fueron robadas en horas de la madrugada. Los sospechosos rompieron las puertas de vidrio para entrar y robar máquinas para cortar cabello. Los precios oscilan entre 120 y 280 dólares por caja. Se cree que hay más de 7 mil dólares en pérdida. Gracias por ver el video. Gracias.